Estoy muy contento porque estamos empezando con toda la actitud y de pronto en este universo, en este cielo tan azul, de pronto encuentro a dos seres maravillosos que vienen desde otro planeta, desde otra galaxia y quiero darle la bienvenida. Gaby y Gilda, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por tan bonito recibimiento. Recién llegadas de tierras regias. Vamos, cayendo de cuenta, desde Monterrey a Ciudad de México Felices. Oye, mira nomás, ahí está el Cerro de la Silla. La Carnita Sada. La Carnita Sada. Oigan, ustedes están planchando algo porque hoy tienen un concierto en uno de los centros más especiales de esta ciudad. ¿Ya listas? Alex, estamos listísimas de darles todo nuestro amor a todos los dulceamigos de cantar, bailar, reír, porque los niños merecen lo mejor. Oye, cuéntame, por favor, ¿tienen un amuleto de la buena suerte? ¿Algún ritual que hagan antes del show? Siempre traemos mi hermano y yo nuestro rosario, nos hincamos, cada una está en una pierna del escenario, nos hincamos, nos persinamos y le hacemos así de que... Y le entregamos a Dios el show. Así tiene que ser. Oigan, y de pronto cuando están aquí en este universo, cuéntenme, por favor, cómo se inspiran para las canciones. Yo sé que Unicornas es una de las canciones que la están rompiendo y todos los niños que nos están viendo. La verdad, todo lo que están haciendo es un fenómeno en redes sociales. Todas las notas que comparten, todo este estilo de vida, creo que es muy importante para todos los niños. Sí, Alex, qué lindo, muchas gracias. La verdad es que nos inspira muchísimo todos los niños. Sabemos que hoy en día, por el bullying que sufren, necesitan mucha felicidad, consejos motivacionales y qué mejor que plasmarlos en nuestras canciones para que ellos día a día lo canten y se queden en su mente tan poderosa que son los más valiosos del mundo. Oigan, dos hermanas muy especiales para esta familia de Venga la Alegría, fin de semana. Se quedan con nosotros a jugar, a cantar, a compartir. Hay tantos niños de toda la república. Gaby, Gilda, Dulce Fiesta. Hoy quiero hablarles un amigo tan lindo Es muy divertido y tan colorido Con sus alas vuelan siempre sin parar Vive en un mágico lugar Su cuerpo no lo ayuda a ser más inteligente Y cuando él llega la alegría ya se siente Mueve sus patitas, es muy rápido y fuerte Llena de valentía a toda la gente Unicornio, supera el miedo Porque él confía en sus sueños Cree en ti y lo lograrás Porque los sueños se hacen realidad Unicornio, supera el miedo Porque él confía en sus sueños Cree en ti y lo lograrás Porque los sueños se hacen realidad Wow, qué hermosos los colores del unicornio Sí, los amo Y más porque son super valientes ¿Y tú? Yo los amo porque nos enseñan A hacer realidad nuestros sueños Hoy quiero hablarles un amigo tan lindo Es muy divertido y tan colorido Con sus alas vuelan siempre sin parar Vive en un mágico lugar Su cuerpo no lo ayuda a ser más inteligente Y cuando él llega la alegría ya se siente Mueve sus patitas, es muy rápido y fuerte Llena de valentía a toda la gente Unicornio, supera el miedo Porque él confía en sus sueños Cree en ti y lo lograrás Porque los sueños se hacen realidad Unicornio, supera el miedo Porque él confía en sus sueños Cree en ti y lo lograrás Porque los sueños se hacen realidad ¡Gaby, Gilda, dulci fiesta! ¡Gracias por estar con nosotros! Dos hermanas que le están rompiendo en redes sociales Recuerden el concierto hoy en la tarde Gracias por haber estado aquí Gracias a ustedes, no se lo pueden perder A las cuatro de la tarde, estará increíble Esta es su casa, muchísimas gracias Gracias a ustedes, no se han rompiendo en redes sociales Gracias a ustedes, no se han rompiendo en redes sociales Gracias a ustedes, no se han rompiendo en redes sociales